¡Vámonos a bailar una cumbia con huepa, huepa, huepa! República Zundirá TV El ritmo de brosa ¡Como dice! ¡Que se lleve la pista! San Juanito nos vio nacer San Miguel nos vio crecer ¡Cofi López! ¡De la familia mexicana! ¡Nunca van a desaparecer! Cholo Spiner Johnny Manota Diomani Spanky ¡Estruchas! ¡Qué bonito tema! ¡Que ninguna chamaca se quede sendada! ¡Somos y seremos! ¡Raza loca representaremos! ¡Chato Spank, Toro, Fogger Power! ¡Pachuca, raza loca, escuadrosa Miguel Papazna! ¡Unos van, unos vienen! ¡Diños locos! ¡Que nadie los detiene! ¡Tolón, el mirador, raza loca! ¡Huevo, bricho, praxis! ¡Perro, quingo, chaparro! ¡Negro, sinandro! ¡Rara, bicha, cubetín, efectivo! ¡Pach, pach, 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 p Y dice, papá TV, entre esqueletos tumban niños locos, nadie los tumba ni losa, el mirador era esa loca, huevo nicho perro francis, chaparra chilano efectivo negro, rana cubetín, bicho chaco, cachorro. La empresa número uno, en México. Puro SDN, desde Guimanalgo, y nada más. Unicado, 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 unicado. Los abuelitos, danle un pedo a Saraceli. Su papi, la señora Xochitl Pérez. Y el señor Pablo Artenco. En Brooklyn, New York. Sus tíos carnos. Orden, 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 carnales. Orden, orden. Orden, jóvenes. Respetemos el equipo. Respetemos a la gente que viene con nosotros. Por favor, respetemos, jóvenes. Jóvenes, respetemos, por favor. Hay niños, hay mujeres. Jóvenes, por favor. Jóvenes, el equipo no tiene culpa, jóvenes. Arreglen sus diferencias en otro lado, por favor, jóvenes. República Sonidera TV El gato ya es la gana El gato ya es la gana Para el gato ya es la gana Y ya es la gana El gato ya es la gana El gato ya es la gana De rδή Que le haya